Os quiero explicar cuál es la temperatura adecuada para cada vino. Vamos a empezar por los vinos espumosos. Sabemos que los espumosos son los cabas, champanes, etc. Los que tienen burbujitas. ¿De acuerdo? Es muy importante. Hay que tomarlo entre 6 y 8 grados. ¿Para qué? Para que mantenga la frescura. Si tomamos a temperaturas más elevadas, el carbónico, las burbujitas, van a tener más potencial. En otra parte tenemos los vinos dulces. Vinos dulces, por ejemplo, los moscateles. Los moscateles se deben de tomar entre 6 y 8. Como los vinos espumosos, hemos dicho 6-8, pues los vinos dulces también a 6-8. ¿Y por qué? Muy fácil. La dulzura a temperaturas elevadas se potencia y se convierte en palabosa. Haced la prueba en casa. Coged un vino dulce. Lo vais a tomar a 6-8 grados. Lo vais a llevar a la boca y vais a ver que el dulzor está muy bien integrado con los otros compuestos que tiene el vino. Pero si tomáis ese vino a unos 15, 16, 17 grados, llevadlos a la boca, vais a ver que ese dulzor está en palagoso. Se han convertido en palagoso. Otra parte, los vinos blancos frescos. Los vinos blancos frescos, ¿la característica de estos vinos cuál es? La acidez. Los vinos blancos tienen acidez, tienen frescura. Pues como el dulce, la acidez a temperaturas elevadas se convierte desagradable. Haced la prueba en casa. O sea, cogeros un vino blanco, cogeros un vino blanco fresco en casa, tomarla a 8-10 graditos, más o menos, 8-9-10 graditos. Vais a llevar a la boca, qué frescura, qué acidez más fresca. Os vais a llevar ese mismo vino a 18 grados y vais a ver que ya vuestra cara, vuestra propia cara, cuando lleváis a la boca, vais a ver eso. ¿Por qué? Porque la acidez se ha convertido ya desagradable. Bueno, pues seguimos con los finos y las manzanillas. Los finos y manzanillas, esos vinos mágicos de Jerez, de Montilla, Moriles, lo vamos a tomar 9-10-8 graditos, ¿vale? Como los vinos blancos frescos. Por otra parte, tenemos ya los blancos envejecidos. Los blancos envejecidos o fermentados también en barrica. Esos vinos que no son como los frescos, ¿eh? Antes hemos dicho que los frescos son los vinos que se deben de tomar al año, año y medio, dos, quizás. En este caso, en estos vinos, lo que hemos hecho es, hemos elaborado el vino, ¿sí? Bien, en acero inoxidable o en barrica y luego lo hemos tenido en barrica envejeciéndola. Eso, con ese proceso de envejecimiento, hemos conseguido llenar el vino de más matices. Pues para sacar esos matices, que mejor que subir la temperatura, los aromas se volatizan, se evaporan un poquitín y así con esa temperatura de 11-12-13 grados, sacamos un poquitín los matices adquiridos en la crianza. Vamos por otra parte con los rosados, los vinos rosados también como en estos vinos, 11-12 graditos. Los rosados son, muy fácil, se sitúan entre los blancos y los tintos. Tienen un poquito, unas características de blanco, tienen unas características de tinto. Pues que mejor que tomarlo a esos 11-12-13 grados, ¿de acuerdo? Y ya, para finalizar, vamos a terminar con los vinos tintos. Tenemos dos tipos de vinos tintos. Los vinos jóvenes pueden ser maceración carbónica, esa forma de hacer con raspón o de espalillado también, puede ser un vino joven. Pues estos tipos de vino a 12-14 grados, lo que yo suelo decir fresquito. A mí, eso es la palabra, cuando dicen fresco, ¿qué es para ti? Pues fresquito, un vino tinto fresquito, ¿qué es? Pues de 12 a 14 grados, ¿de acuerdo? Y por último, los vinos envejecidos. Los vinos envejecidos, crianzas, reservas, gran reservas, entre 16 y 18 grados. Importante, nunca no sirváis un vino por encima de los 20 grados centígrados. Si servís un vino por encima de los 20 grados, el alcohol se volatiza y puede enmascarar todos los aromas que tiene el vino.